Muy contento, muy feliz de poder retomar los entrenamientos nuevamente después de cuatro semanas y media de estar fuera por la lesión. Entonces ya estar de regreso, ponerme a entrenar con los compañeros es bastante bueno y ahora tratar de ponernos a punto lo más rápido que se pueda para que ya el cuerpo técnico me pueda tomar en cuenta. ¿Qué tal la zona del Garro? ¿Cómo se ha sentido? Bien, bien, creo que las dos primeras semanas fueron un poco difíciles porque fue una lesión muy grande por decirlo así entonces había que tomar las precauciones del caso para poder llevar esa zona que desinflamara primero, que llegara a cicatrizar bien y ese tipo de cosas. También agradecerle al cuerpo médico del club, al doctor Sloan, al oficio, George, Baldi y al adaptador Robert que hicieron un gran trabajo para poder superar esta lesión que fue muy compleja, pero ya estamos bien, totalmente recuperados y muy agradecidos con Dios. ¿Ya no queda molesta, Joan, a la hora de entrenar? No, no, para nada, creo que el cuerpo médico hizo un gran trabajo, no dejaron nada al azar, me recuperaron muy bien, la pierna cicatrizó muy bien y después la etapa de fortalecimiento cuando hicimos la readaptación para volver a hacer entrenamientos fue totalmente buena, entonces creo que el primer entrenamiento estuvo muy bien, cero dolor y con ganas ya de poder aportar al equipo. Entonces, ya Johan Menegas está bien, a disposición del cuerpo técnico. Exactamente, estamos a disposición del cuerpo técnico, obviamente que después de un parón tan largo uno necesita algunos días, algunos partidos para volver a agarrar esa forma física, pero es cuestión de tiempo y nada más, esperando con muchas anchas poder saltar al terreno de juego con los compañeros. ¿Cómo ha sido estas semanas de ese papel, verdad, de apoyar desde la casa? ¿Cómo ha sido ver los partidos en televisión? Me imagino que impotencia, ganas de estar allí, ¿cómo ha pasado esos días? Sí, creo que el no jugar, el no estar disponible para el equipo es difícil para uno, ya que uno venía ya con un rol de estar jugando siempre, de estar siempre en el terreno de juego aportando y obviamente al estar fuera y no poder hacer nada por ayudar al equipo, obviamente que es un poco difícil, pero bueno, lo importante era recuperarse de la mejor manera, no adelantar los tiempos para a la hora de volver estar a tono para poder ser aprovechable por el equipo y poder contribuir desde el terreno de juego. ¿Poco a poco se va recuperando ya todo el equipo, Johan? Entonces, ¿podemos llegar a ver en unas semanas, unos días, la mejor versión de la Juelense, ya con todos los futbolistas listos? Creo que hemos vivido un inicio de torneo difícil porque han pasado muchas situaciones, muchos jugadores lesionados, el profesor no ha podido tener a disposición el equipo completo y entre más vayamos recuperando a los jugadores y la mejor versión de lo que es cada uno individualmente, el equipo va a ir creciendo y se va a ir viendo mejor. Entonces, creo que faltan muy pocos días para tener el equipo completo y que el profesor pueda tener mayor cantidad de jugadores a disposición para poder ir dándole mejor forma a lo que es el equipo.